Y aquí nos encontramos en marco del Festival Internacional de Teatro Progresista 2024 en el espacio de la Bicicleta Julieta, donde se presentó una pieza teatral de títeres llamada Si ves un sombrero te falta leer, del grupo de teatro de muñecos Charlotte proveniente del estado Zulia del lago de Maracaibo. Y en esta oportunidad conversamos una vez más con el director de esta hermosa agrupación, Wolfram González, que nos va a estar hablando un poco sobre esta hermosa presentación. Maestro, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hoy estamos muy emocionados porque ayer hicimos una función, además de hermosa, allí en la plaza Teotigri, Teoconejo en Sabana Grande. Hoy aquí se nos llenó el espacio en la Casona Cultural y estamos muy contentos porque además pudimos tener luego de la presentación una conversación con el público sobre el trabajo de Si ves un sombrero te falta leer. Y bueno, la gente quedó muy contenta, nosotros también quedamos contentos y bueno, seguro que vamos a ayudar y estamos motivando a la lectura con este trabajo de títeres y de títeres en diferentes técnicas, animación de objetos, títeres sobre mesa, títeres de hilo como es el principito que tenemos acá a un lado. Y bueno, pronto con nuevos trabajos. Muchísimas gracias al festival, a los organizadores del festival y a la gente de acá de la Casona. Muchísimas gracias. Maestro, quiero que me hable un poco sobre esta hermosa agrupación que hace estas piezas de arte como son los títeres, estas hermosas historias que llevan valores como el amor, la amistad, la solidaridad, la humildad a todos los niños de la patria. Sí, nosotros tratamos de adaptar los contenidos del programa de clase a obras de títeres, como en este caso son, si ves un sombrero te falta leer, también está Momento de Títeres que tiene muchos elementos, del programa de clase de educación primaria y también hemos hecho trabajos para educación preescolar. Así que tenemos nuestro objetivo a nivel de dramaturgia son los contenidos del programa de clase. Y es algo que nos ha desarrollado un público bastante amplio en toda Latinoamérica, no solamente Caracas, no solamente Maracaibo, sino que gran parte de Latinoamérica conoce nuestro trabajo y por eso es parte de nuestro éxito también y la calidad del trabajo y la humildad con lo que lo estamos haciendo. Totalmente, ¿cómo nació este proyecto y esta pieza de títeres como lo es? Si ves un sombrero te falta leer, basada en el texto como lo mencioné anteriormente y como se puede estar apreciando, basada en el texto del Principito, un cuento infantil muy conocido a nivel universal que ha sido un hito en la infancia de todos nosotros. Mira, nosotros estábamos haciendo otro trabajo sobre otro cuento de literatura y de pronto salió la frase, si ves un sombrero es porque te falta leer y decíamos, bueno, ese es el Principito y ahí comenzamos a desarrollarlo y al final, ¿qué nombre le vamos a poner? Y resulta que el nombre ya lo habíamos dicho desde el principio, cuando salió esa frase fue que nosotros decidimos, se va a llamar así y bueno, y aquí ha sido todo un éxito afortunadamente para nosotros y para todo el público, ha gustado y bueno, por ahí hemos desarrollado este trabajo y seguimos consultándolo al público. Como lo dije anteriormente, nosotros al finalizar la obra consultamos al público, tenemos una conversación con el público para ver qué les gustó, qué no les gustó, cuáles pueden ser los aportes nuevos que ellos hagan y bueno, hay muchos que los tomamos y los vamos incorporando al trabajo de títeres. De verdad maestro, muchísimas gracias por aceptar la invitación, felicitaciones por el espectáculo del día de hoy y aprovecho la oportunidad para invitarlos aquí en la Cazona Cultural Aquila Narzoa, eje infantil de este maravilloso Festival Internacional de Teatro Progresista, aquí en los espacios de la Bicicleta de Julieta, el espacio de los Juguetes de Aquiles y el Rincón del Gallo Pinto. Van a estar desde el 21 al 31 de marzo del presente año desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Los esperamos y como dice el lema del festival, ¡que sea humana la humanidad!